Naruto no me pertenece es todo de Kusimoto y al igual que esta teoría no es mía, en la descripción está el link del autor capítulo 10. Las caídas del martillo el día después de la desaparición de Shisui, si el clan Uchiha estaba tenso antes de que Shisui pareciera desaparecer, después de su desaparición, estaba encerrado. La tensión era tan espesa que podías cortarla con un kunai. Habían perdido al miembro más fuerte del clan de la noche a la mañana, sin pistas reales sobre lo que había sucedido. Todo lo que tenían era una extraña nota de suicidio del hombre desaparecido. Se habló mucho en el clan sobre lo que significaba esta nota. Muchos duraron de su desaparición como suicidio, ya que era muy diferente a Shisui morir así. Algunos sospechaban de Itachi, ya que era uno de los dos miembros clave desaparecidos en la reunión del clan de anoche. El otro había sido Shisui. Muchos incluso pensaron que había matado a Shisui por orden de locaje, ya que Shisui había sido una parte integral de sus planes para el golpe. Algunos miembros del clan, que eran policías, se reunieron para enfrentarse a Itachi. Entonces, ¿dónde estabas anoche? Un Uchiha preguntó. Estaba ocupado con las tareas de la Ambu, y luego me reuní con Izumi antes de dejarla en casa. ¿Hay algún problema con eso? Itachi respondió. ¿Sabes quién más faltaba en la reunión de anoche? Shisui. El mismo Shisui que supuestamente se ahogó en el río Naka anoche. Se mencionó una Uchiha diferente. El rostro de Itachi no traicionó ninguno de sus pensamientos, aunque estaba de duelo por su parte en la muerte de Shisui. Así que Shisui ha muerto. Eso es muy desafortunado. Los miembros de Uchiha que se habían reunido compartieron miradas entre sí. ¿Qué respuesta tan extraña para alguien que estaba tan cerca de Shisui? Como policía, nos hemos encargado de investigar lo que pasó. Nos hemos encontrado con su nota de suicidio. El primer Uchiha se lo dijo a Itachi. Esta es la nota de suicidio de Shisui. Ya hemos terminado el análisis de escritura a mano. Esto es, sin duda, su escritura. Un miembro mayor del clan Uchiha informó a Itachi mientras le entregaba la nota de suicidio. Itachi respondió. Si se trata de suicidio, ¿qué queda por investigar? Respondió una Uchiha diferente, un poco más joven que el líder del grupo reunido. Para aquellos que pueden usar el Sharingan, es bastante fácil falsificar la letra. Dudo que un hombre como él deje algo como esto atrás y muera. Un miembro del clan Uchiha diferente acusado. Era alguien que haría cualquier misión para el clan. Era temido como Shunshin no Shisui, y uno de los Uchiha más talentosos, comentaron los clanes más antiguos presentes. Itachi acaba de leer la nota de suicidio en voz baja. Decía. Estoy cansado de los deberes, no hay futuro para Uchiha, y para mí, no puedo seguir caminando por el camino. Se dio cuenta de que estaba escrito por Shisui, pero la mitad estaba ausente, arrancado por alguien. Se dio cuenta del significado oculto detrás de su nota. Fue su última advertencia a su clan para que se apartara de su camino actual. Itachi finalmente habló con los miembros del clan que esperaban su respuesta. No es prudente juzgar a los demás por tus ideas preconcebidas y sus apariencias. Te dejaremos esa nota. ¿Por qué no llevas eso a la ambu y haces que investiguen también? El líder del grupo se lo dijo a Itachi. Entendido. Fue la respuesta de una sola palabra de Itachi. Esperamos que puedan encontrar más pruebas. Solo debes saber que, como policía, también tenemos otras conexiones con la ambu. Sabremos si hay algo que escondas. Uno de los Uchiha le dijo a Itachi, una amenaza apenas velada que Itachi atrapó de inmediato. Itachi se quedó en silencio mientras el Uchiha reunido se volvía para irse. Habían llegado a la puerta de la casa de Itakias cuando él les habló. ¿Por qué no eres más directo? Los Uchiha que se iban se detuvieron en seco. Se volvieron la cabeza hacia un lado para mirar a Itachi. Entonces, defies de mí. Sharingan de Itachi activado. Todos los miembros mayores del clan Uchiha también activaron su Sharingan. Sí, mocoso. No te daremos ningún trato especial solo porque seas el hijo de Fugaku. Si traicionas al clan, serás castigado. Hubo un tenso silencio durante unos segundos, antes de que todos entrarán en acción, Itachi tejió todos los ataques de sus oponentes, dando rápidas patadas y puñetazos a los puntos de presión clave que hicieron que colapsaran. Un par de policías de Uchiha saltaron hacia atrás y sacaron su cuna y atacaron a Itachi, con la esperanza de incapacitarlo hiriendo de las extremidades. Cuando uno de ellos se lanzó para apuñalarlo, Itachi envolvió su brazo alrededor del brazo extendido y golpeó el brazo en el codo, haciendo que se rompiera. El hombre bajó gritando. El último policía de Uchiha de pie lo atacó por la espalda, a lo que Itachi respondió apuñalando detrás de él con su propio cuna y, que se incrustó en el estómago del atacante, y luego rápidamente procedió a girar de su pie trasero para darse la vuelta y dar una desagradable patada en el cuello del hombre, enviándolo como acabo de decir, no juzgues a los demás simplemente por tus ideas preconcebidas y juicios de su apariencia. Asumiste, que tengo paciencia. Itachi dijo con calma a sus oponentes derrotados, que se retuercían en el suelo frente a la casa de Itachi. Toda la pelea había terminado en 10 segundos. Fugaku había estado caminando a casa, cuando vio a Itachi de pie frente a cinco policías, todos derrumbarse de repente. Vio al Sharingan a los ojos de Itachi y se dio cuenta de lo que había sucedido. Habían estado en una pelea de Genjutsu, e Itachi los había derrotado a todos. La forma en que cayeron de una mera pelea de Genjutsu implicaba que ni siquiera se dieron cuenta de que estaban en un Genjutsu. Toda la lucha y todo el daño que recibieron estaban en sus mentes. ¿Qué nivel tan aterrador de competencia del Genjutsu? Fugaku caminó hasta Itachi. Hijo, ¿qué ha pasado aquí? Itachi miró a su padre en silencio durante un momento antes de hablar. Supongo que todos estamos tensos por la muerte de Shisui. Fugaku decidió no seguir adelante con esto. Simplemente asintió. Tenemos que poner en marcha nuestro plan más temprano que tarde. El clan está llegando a su punto de ebullición. Pensó para sí mismo mientras él y su hijo entraban. En la academia, un par de días antes de la desaparición de Shisui la noticia de que Shisui estaba planeando ser el Honin Sensei de Narumi y Sasuke si se convertían en Genin se había extendido por toda la escuela. Habían recibido muchas preguntas para ver si los rumores eran ciertos, y aunque todos sus compañeros estaban celosos, algunos dudaban de que alguien como Shisui fuera el Honin Sensei de alguien como Narumi. ¿Qué la hizo tan especial? Claro, entendieron a Shisui entrenando a Sasuke, después de todo era el guapo príncipe de los Uchiha. Narumi se estaba cansando de que todas estas personas vinieran a preguntarle lo mismo, solo para dudar de ella cuando les dijo que era verdad. Piló los ojos en blanco cuando vio a una chica de pelo rosa acercarse a ella con su banda de amigos matones. Así que hemos oído que vas a conseguir a Shinshin no Shisui como tu Honin Sensei. ¿Es eso cierto? Sakura preguntó a Narumi. Narumi suspiró. Sí. Tal y como esperaba. Otro. Sí, es cierto. Ahora bien, ¿por qué alguien tan guay como él pasaría tiempo con un perdedor como tú? Probablemente ni siquiera harás a Genin con tus patéticas notas. Un matón de pelo púrpura llamado Ami se burlaba de ella. Narumi se estaba frustrando. ¿Por qué era tan difícil creer que alguien viera valor en ella? ¿Era tan difícil de creer? Cállate. Me conocía desde que era un bebé, ¿vale? Estamos muy cerca. Así que cállate y vete. Les gritó. Dios mío, no hay necesidad de enfadarse tanto. Obviamente, es difícil de creer que una leyenda viva del pueblo esté cerca de una chica huérfana como tú. Sakura devolvió el fuego a Narumi. Si estáis tan unidos, ¿por qué no le pedís que venga a la escuela y os salude? Quizás te recójate la escuela. Puedo. Y lo haré. Solo mirad, vendrá a la escuela y os mostrará lo cerca que estamos, y todos os vais a sentir tan estúpidos. Narumi soltó sin pensarlo. Bien. Entonces dile que venga a la escuela el viernes. Entonces te creeremos. Ami se lo dijo a Narumi, y los matones volvieron a sus asientos. Bien. Lo haré. Narumi gritó a sus formas de retiro. Ahora que se habían ido y Narumi se había calmado, empezó a pensar. Oh, no, ¿qué acabo de hacer? Shisui Niichan probablemente esté muy ocupado. Rara vez tiene tiempo para entrenar a Sasuke. Pero si no viene, voy a parecer un mentiroso y un gran perdedor. No puedo lidiar con eso. Oh, ¿qué hacer, qué hacer? Sasuke regresó a su asiento desde su descanso en el baño, y vio a Narumi sentada en su asiento con la cabeza sobre la mesa, las manos sobre la cabeza, agonizando por algo. ¿Qué le pasa a Narumi? Preguntó. Ella le contó lo que acababa de pasar, y Sasuke se ofreció a preguntarle al propio Shisui cuando lo viera en el complejo. Narumi lo abrazó en agradecimiento, aliviada de que esa carga se le quitara de la mente. Las otras chicas de la clase vieron esto y le dieron miradas de muerte, a lo que ella también era ajena. Al día siguiente, Sasuke le dijo a Narumi que Shisui estaba de acuerdo, y comenzó a correr la voz por toda la clase de que Shisui vendría el viernes a ver a Narumi. Shisui era muy popular entre las chicas, y tenía sus propias chicas fan, incluso en la academia. Contaron los días hasta el viernes, esperando a ver a su ídolo. Cuando llegó el viernes, Narumi esperó todo el día a que Shisui apareciera. Mantuvo los ojos junto a la puerta todo el tiempo en la escuela, y cuando era hora del descanso, estaba pendiente de Shisui. Finalmente, el día llegó a su fin, y los estudiantes comenzaron a ser recogidos por sus padres de la escuela. Se sentó en las escaleras frente a la entrada principal de la academia, esperando a que llegara, pero él nunca apareció. El último de los estudiantes se fue, burlón de Narumi. Sabía que no iba a aparecer para verte perdedor. No sé por qué me molesté en esperar. Le había dicho a Naruto que Shisui la recogería y le había dicho que no tenía que venir. La dejaron sola, con la cara roja de vergüenza. Finalmente, las lágrimas empezaron a caer. Sus lágrimas contenían una multitud de emociones. En primer lugar, se sintió avergonzada frente a toda la escuela, en segundo lugar, se sintió sola y finalmente sintió que nadie se preocupaba por ella. Se sentó allí gritando cuando sintió una mano en la cabeza. Miró hacia arriba y vio a su hermano mirándola con una sonrisa. ¿Te avale, princesa? Le preguntó. Oni-chan. Gritó en voz alta mientras saltaba a los brazos abiertos de Naruto. Ella lo abrazó y lloró en su pecho. S-H-H-H-H. Está bien. Sabes que tu Oni-chan siempre te apoyará pase lo que pase. Ahora, ¿qué tal si conseguimos un poco de ramen para cenar, HMM? Puedes conseguir lo que quieras. Naruto se lo dijo suavemente a Narumi. Miró hacia arriba a su Oni-chan, las lágrimas seguían cayendo, pero comenzó a formarse una pequeña sonrisa en su cara redonda. Naruto siempre supo animarla. En el santuario de Naka la desaparición de Shisui arrojó una enorme llave inglesa en los planes de la cabeza del clan Uchiha. Había querido usar el control de Shisui de los Kyuubi a través de su Majekyo Sharingan como distracción. Una distracción que habría reunido a todos los altos mandos de la aldea, lo que les permitiría ser tomados como rehenes de un solo golpe. Incluso les habría permitido vivir si hubieran entregado la posición de Okage pacíficamente. Ahora su mano se veía obligada a tomar medidas más drásticas. Si el Okage estaba dispuesto a deshacerse de su alto Honin en un intento de mantener su posición, entonces eso significa que sabía que el clan estaba tramando a sus espaldas, y quería decir que estaba dispuesto a matar a quien amenazara su posición. Shisui había sido una parte crucial de la trama, pero seguía siendo leal a los Okage en muchos sentidos, un firme creyente de la filosofía de la voluntad de fuego. Si Ruzin estaba dispuesto a matarlo, entonces ningún Uchiha estaba a salvo. Tal vez todo el clan sería eliminado. Fugaku apretó los dientes. Tendría que revelar su propio secreto. Sin que todos lo supieran, también tenía el Majekyo Sharingan. Su Majekyo tenía una habilidad llamada Oyamatsumi, que era una combinación de genjutsu y manipulación espaciotemporal, lo que esencialmente permitía al usuario enviar las mentes de las personas a una dimensión genjutsu separada. Había planeado usar su poder en el consejo y el resto de los jefes de Konoha cuando se reunieron para discutir cómo tratarían con los Kyuubi. Sin embargo, las cosas habían cambiado, y ahora tendría que controlar al propio Kyuubi. Fugaku y los principales conspiradores se habían reunido en el santuario subterráneo para discutir lo que cambiaría ahora que Shisui se había ido. Ahora que Fugaku no podía mantener pacíficamente a los líderes como rehenes, tendrían que matarlos, ya que seguramente defenderían. Comenzó a asignar personas a objetivos específicos, objetivos que eliminarían mientras se distraían con los Kyuubi. Ya no quería que se reunieran en el mismo lugar, lo que les permitiría unirse y defenderse. Fugaku comenzó a hacer planes en consecuencia, tal vez destruir los puntos de encuentro? Hacer huelgas preventivas? Mientras conspiraban los líderes y los miembros clave de la conspiración, Itachi se quedó callado. Lo más probable es que tenga que matar a Naruto para evitar que luche para proteger a Narumi. Shisui tenía razón. Tenía que tomar una decisión rápidamente, o la decisión se tomaría por él. En Ichiraku Shizumi había visto a Naruto caminando de la mano con un Narumi de aspecto angustiado, así que se había unido a ellos para ver qué le pasaba a la pelirroja que veía cuando era hermana pequeña. Narumi se animó un poco al verla y la invitó a cenar con ellos, lo que hizo que Naruto hiciera una mueca de dolor un poco. Genial, más bocas para alimentar con su pobre cartera. Bienvenido a Ichirakus. ¿Cómo puedo? Aiyame se detuvo cuando vio a sus clientes favoritos entrar, y frunció un poco el ceño cuando vio los ojos hinchados de Narumi por llorar. Narumi-chan. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Aiyame Neee-chan. Narumi gritó cuando Aiyame salió de detrás del mostrador para darle un abrazo. Ella explicó a sus Ni-chan y Neee-chans lo que había sucedido en la escuela, con una voz que todavía estaba temblando por llorar. Aiyame no sabía tan bien de Shisui, y todo lo que podía hacer para consolarla era darle un abrazo. Siento mucho que eso haya pasado. Avísame si hay algo que pueda hacer para que te sientas mejor. Tu primer tazón de ramen está en casa, cariño. Se lo dijo a Narumi, quien le dio una pequeña sonrisa acompañada de una cara que sigue llorando. Naruto e Izumi acaban de echarse una pequeña mirada. Ambos sabían que Shisui había desaparecido el día anterior. Naruto no sabía todo el alcance de lo que estaba sucediendo en el clan Uchiha, y solo vio la desaparición de Shisui como solo eso, pero Izumi lo hizo, y sabía que todo lo que le había pasado estaba relacionado con el complot de Uchiha del que ella quedó un poco fuera, ya que todavía era una Chunin relativamente joven, y solo la mitad de Uchiha. Una cosa que sabían en común era que Itachi sabría lo que estaba pasando. Unos minutos más tarde estaban cavando en su ramen, y Narumi se sentía mucho mejor. Un tazón caliente de ramen siempre parecía hacer el truco por ella. ¿Qué tal si vamos a desahogarnos y vamos a una sesión de entrenamiento nocturna? ¿Por qué no le mostramos a Izumi tu jutsu secreto de cadena? Naruto sugirió. ¿De verdad Niichan? ¿De verdad puedo? Narumi preguntó con entusiasmo. ¿Pero me dijiste que no debería mostrarle eso a nadie? Naruto sonrió, siempre escuchaba sus palabras. Me alegro de que te hayas acordado. Y no deberías, pero Izumi aquí es especial. ¿Podemos confiar en ella? ¿No podemos Izumi? Le preguntó a Izumi. Izumi sonrió a los dos hermanos. Se sintió bien sabiendo que estaba tan cerca y que los dos confiaban. Especialmente Naruto, que apenas confiaba a nadie en ninguno de sus secretos. Por supuesto. Me sentiría honrado de ver tu jutsu Narumi-chan. Se lo dijo a Narumi con una sonrisa. Narumi sonrió de orgullo mientras alejaba a los dos adolescentes, olvidadas todas sus preocupaciones anteriores. En un campo de entrenamiento utilizado por Naruto y Narumi en un campo de entrenamiento aislado que rara vez era utilizado por nadie más que los hermanos Namikaze Uzumaki, Izumi observó a los dos largueros, Narumi usando sus cadenas de chakras para defenderse de los ataques de Naruto. Mientras observaba los dos trenes, no pudo evitar pensar en Sasuke e Itachi, con quienes los comparó. Eso le recordó la conversación que tuvo con Itachi hace unos días. Ahora que Shisui se había ido, significaba que todo lo que se estaba tramando iba a ser cambiado y empujado hacia adelante. El tiempo se estaba acabando. Recordó su promesa a Itachi de no decírselo a Naruto, pero las cosas habían cambiado. Estaba segura de que Naruto podía ayudarles, y quería decírselo muy mal. Luchó internamente, luchando contra sí misma. Una parte quería que cumpliera su promesa a Itachi, mientras que la otra quería decírselo a Naruto y quitarle la carga de los hombros de Itachi. Después de una larga y tranquila lucha, decidió decírselo a Naruto. Se tomó un par de minutos para reunir el valor para decírselo a Naruto. Se puso de pie para llamarlo para poder decírselo, cuando una de las leales Ambu de Okage apareció a su lado. Has sido convocado por el Okage para una misión. La Ambu se lo dijo. Es urgente. Izumi suspiró ante el terrible momento. El coraje y la convicción que había trabajado se desvanetieron. Bien. Estaré ahí mismo. Llamó a Naruto y Narumi. Oye. Tengo una misión a la que tengo que ir. Nos vemos más tarde. Narumi y Naruto se despidieron de ella, y ella desapareció con la Ambu en un Shunshin. En la oficina de Okage Itachi se paró frente al escritorio del Okage, diciéndole cómo había progresado la trama. Había decidido seguir el camino de Shisui y proteger la aldea de su clan. Solo deseaba que todavía se pudiera hacer sin ningún tipo de violencia. Ya veo. Eso es muy preocupante. Supongo que dejamos que las cosas se encone durante demasiado tiempo. Hiruzen se lo dijo a Itachi. Itachi no respondió, pero continuó mirando al Okage, esperando a que continuara. ¿Qué tan pronto crees que harán su movimiento? Preguntó Hiruzen mientras se levantaba, se dio la vuelta para mirar hacia la ventana. Yo diría que en cualquier momento entre uno y dos semanas, Okage-sama. Itachi informó al tercero. Ya veo. Entonces no tenemos mucho tiempo. Tomaré una decisión final sobre el asunto y te avisaré en un plazo de uno o dos días. Gracias por llamarme la atención sobre esto. Te despiden. Itachi asintió en silencio y desapareció en un Shunshin de cuervos. Hiruzen sacó su pipa y la encendió para fumar mientras pensaba qué hacer a continuación. Unos minutos más tarde, Izumi y Laambu que había enviado para convocarla aparecieron frente a él. Se dio la vuelta y despidió a Laambu. Ah, Izumi-san. ¿Cómo estás hoy? Le preguntó a Izumi. Sí. Personalmente lo estoy haciendo bastante bien, pero la gente cercana a mí parece estar pasando un mal rato, Okage-sama. Ella respondió. Hiruzen levantó una ceja ante su respuesta. ¿También sabía de la situación con los Uchiha? Izumi-san, ¿estás al tanto de la situación actual detrás del clan Uchiha? Izumi muerió una mueca de dolor. Sí. El Okage definitivamente lo sabía. Esto fue un problema para su clan. H.I., Okage-sama, respondió en voz baja. Ya veo. Tal vez debería haberte llamado antes. Siempre fuiste talentoso para entender lo que la gente quiere y necesita, perfecto para las negociaciones. ¿Qué sugieres que hagamos para evitar esta situación sin derramamiento de sangre? Hiruzen preguntó a Izumi. Se detuvo un momento para pensar. No sabía los detalles de lo que se estaba tramando, pero sabía la razón por la que la Uchiha comenzó a planear. El clan no está satisfecho con su trato. Contribuyen mucho a la aldea, pero reciben muy poco a cambio. En el pasado al menos habían recibido respeto, pero ahora ese respeto está disminuyendo. Miró al Okage, que asintió con la cabeza para continuar. A cada paso, sus opiniones e intereses son derribados y se sienten alienados. No tienen voz sobre cómo se dirige la aldea, a pesar de que son uno de los clanes fundadores, y contribuyen más que cualquier otro clan. Sienten que poco a poco están siendo expulsados cada vez más de la aldea, tanto físicamente como en espíritu. No sienten que tienen la confianza de la aldea, y también han perdido la confianza en la aldea. El Sandaime volvió a sentarse en su asiento. Ya veo. Parece que he estado ciego a sus problemas. Tal vez la sugerencia de Fugaku de colocar a Itachi como Okage fue su último esfuerzo por encontrar su lugar en su pueblo pacíficamente. El viejo Okage se arrepintió mucho. Le parecía que había fallado en su trato a los Uchiha, siempre pidiéndoles que se sacrificaran por la aldea, pero nunca recompensándolos adecuadamente. Todo lo que querían era una voz en los asuntos de la aldea, pero los otros clanes habían temido su poder y siempre se habían opuesto a lo que propusieran. Simplemente había estado de acuerdo con el consejo, sin molestarse en ver las frustraciones enconadas que se escondían debajo. Cerró los ojos para pensar por un momento. Después de un minuto reabrió los ojos. Gracias por tu consejo, Izumi-san. Hiruzen se lo dijo a Izumi. Decidí que era hora de jubilarme una vez más. Los ojos de Izumi se abrieron de par en par. Pero Okage-sama. Si renuncias, ¿quién ocuparía tu lugar? El Sandaime le dio una pequeña sonrisa. ¿Cómo crees que tu novio suena como Okage? Creo que haría un trabajo fabuloso. Izumi se quedó sin palabras. Tal vez esto podría apaciguar a los Uchiha. Después de todo, no atacarían a la dirección de la aldea si la dirección fuera una Uchiha. Tal vez todo esto podría resolverse pacíficamente. Hiruzen sonrió al Izumi sin palabras. Ahora. Volviendo a por qué te convoqué. He oído de Suzaku sobre el excelente trabajo que hiciste en tu última misión a Kusa y cómo te hiciste amigo de su liderazgo. Por eso te pongo a cargo de la misión esta vez. Kusa le pidió específicamente que se ocupara de una disputa que debe resolverse lo antes posible. Si te vas esta noche, podrías llegar a Kusa mañana por la noche. Izumi volvió a llamar la atención mientras el Okage le daba los detalles de la misión. ¿Alguna pregunta? Preguntó Hiruzen e Izumi agitó la cabeza. Bien. Quiero que reúnas a tu equipo y te vayas de inmediato. Ay, Okage-sama. Izumi respondió, antes de que se apresurara a reunir a su equipo. Hiruzen miró por la ventana. Sí, Itachi sería un buen sucesor. Debería haberlo elegido antes para que fuera su sucesor. Tal vez entonces Shisui también podría haber sobrevivido. Otro pesar que añadiera su lista. Esperaba que esto fuera suficiente para apaciguar a los Uchiha y resolver las cosas pacíficamente. Base secreta de Root, debajo de Konoha Danzo había escuchado la conversación de Izumi con los Okage y descubrió que Hiruzen planeaba elegir a Itachi como su sucesor. Frunció el ceño. Esto no fue bueno. Aunque Itachi era lo suficientemente poderoso como para proteger la aldea, era demasiado joven y suave como Hiruzen. El joven Uchiha no entendería el valor de Root y no entendería el valor de Danzo. Con un Okage tan joven, muchos pueblos pondrían a prueba el temple del joven Okage y harían muchas provocaciones, que Danzo no creía que Itachi pudiera manejar. Lo más importante es que si Itachi se convertía en Okage, Danzo sabía que nunca volvería a tener la oportunidad de ser Okage. Decidió hacer sus propios movimientos. Ordenó a su Rootanbu que convocara a sus compañeros mayores, Utatane Koaru y Mitokado Omura. Les contaría la grave situación de la conspiración de Uchiha, pero omitiría la decisión que Hiruzen había tomado de intentar llegar a una conclusión pacífica. Juntos, los tres ancianos tenían casi tanto poder y respeto como los Okage, y podían ordenar Shinobi, si tenían el permiso de Hiruzen. El permiso podría falsificarse fácilmente. Ordenó a otro Rootanbu que convocara a Itachi de vuelta a la oficina de Okage. Se desharía de varios factores de riesgo de un solo golpe. De vuelta en la oficina de Okage, una hora más tarde Itachi entró en la habitación para encontrar a los tres ancianos de Konoha en lugar de Okage. ¿Me han convocado? Preguntó Itachi con la cara en blanco. Hemos oído hablar de los acontecimientos de la conspiración de Uchiha. Koaru se lo dijo a Itachi, lo que lo puso tenso. ¿A qué tipo de conclusión había llegado el pueblo? ¿Fue el Sandaime capaz de encontrar una solución pacífica? ¿O estaban pensando en lo impensable? Omura hizo una pregunta a Itachi. Es cierto que el clan Uchiha está planeando derrocar a los líderes de la aldea y usar a los Kyuubi. No quería responder, pero se encontró asintiendo con la cabeza. Ya veo. Me temo que esto es una traición del más alto nivel. ¿Lo sabes, HMM? Koaru preguntó a Itachi. Itachi no pudo responder. Danzo finalmente abrió la boca. Nosotros, el consejo de ancianos, te ordenamos que elimines al traidor clan Uchiha, acusado de traición contra la aldea, por la autoridad invertida en nosotros por el Sandaime Okage. Le mostró a Itachi un pergamino que tenía el sello de Okage. Itachi no pudo dejar que eso se deslizarra. Todo el clan no es traidor. Hay muchos inocentes entre ellos, como los muchos civiles que componen una gran parte de nuestro clan. ¿Quieres que yo también los elimine? Koaru respondió a su pregunta. No. Solo elimina a los involucrados en la conspiración. Mata a todos los shinobi. No podemos arriesgarnos a su venganza, dejando que algunos se deslicen por las grietas mientras tratamos de averiguar quién está involucrado y quién no. Danzo añadió. Los tres ancianos asintieron. Ahora no había marcha atrás. ¿Y mi familia? Itachi preguntó en voz baja. No debemos tener la culpa de la aldea. Necesitaremos que te sacrifiques. Necesitamos que hagas la culpa de lo que sucedió como un acto propio. De esa manera, mientras permanezcamos en silencio, los Uchiha que queden mantendrán su honor y no querrán vengarse de la aldea. Si puedes prometer esto, a tu hermano se le permitirá vivir. Danzo informó a Itachi. Pero Sasuke es un civil. Mi madre es una kunoichi jubilada. Son inocentes. Itachi protestó. Sasuke es un shinobi en entrenamiento, que muestra habilidad casi a correr con un genin. Tu madre fue una vez una guerrera formidable. También son candidatos a la eliminación. Te estamos haciendo un favor al permitir que al menos tu hermano viva. Danzo se lo dijo a Itachi. Ahora vete. Tienes una misión que cumplir. Omura se lo dijo a Itachi. Itachi no dijo nada y se dio la vuelta para irse. Si pudieran ver su cara, verían lágrimas cayendo de sus ojos. Se consoló a sí mismo, al menos pudo salvar a parte de su clan a través de sus acciones. Sin embargo, Danzo no tenía intención de cumplir su promesa. No le gustaba dejar cabos sueltos. Sería muy fácil para un civil de Uchiha dar a luz a un shinobi, y si albergaban mala voluntad hacia la aldea, el clan emocional seguramente lo transmitiría a la siguiente generación. En realidad, nunca declaró que a los civiles se les permitiría vivir. Simplemente no hizo que Itachi lo hiciera él mismo. Tenía su raíz que podía encargarse de eso. Ahora algunos podrían preguntarse por qué un pragmático como Danzo desperdiciaría un recurso valioso como el clan Uchiha, perdiendo su poder. A eso Danzo respondería que no tenía intención de perder su poder. Simplemente pondría ese poder bajo una nueva gestión. En el complejo de Uchiha se podía ver a una figura agacharse sobre un poste eléctrico, mientras miraba hacia abajo a su clan. Claro, había mucha tensión, pero no todos los shinobi estaban involucrados. Miró hacia abajo y miró todas las caras. Algunos felices, otros tristes, otros enfadados, otros riendo. Había ancianos, jóvenes, niños, padres, parejas felices, vendedores y todo tipo de personas. Solo estaban viviendo la vida. Esta noche, sin embargo, todo cambiaría, y él sería el instrumento que terminara con sus vidas tal como ellos lo conocieran, de una forma u otra. Esperó hasta que la mayoría de la gente saliera de las calles y entrara en sus casas por la noche. Sacó su espada de su espalda y dijo una oración silenciosa en voz baja por todas las vidas que terminaría esta noche. Campo de entrenamiento de Naruto y Narumi Bu. Estoy vencido a Oni-chan. Fue divertido. Supongo que eso es lo que quieren decir con desahogarse, eh. Narumi comentó a su hermano mientras mentía sobre su espalda, mirando las estrellas en el cielo. Su entrenamiento se había ido de control y había durado mucho más de lo que pretendían. Tal vez deberían haberse ido a casa cuando Izumi se fue. Naruto sonrió a su hermana. Fue bueno volver a verla de buen humor. Una sonrisa le convenía mucho mejor que una cara llorando. Es bastante tarde. Vamos a casa. Estoy demasiado cansado Ni-chan, ¿puedes llevarme de espaldas como solías hacerlo? La pelirroja le preguntó a su hermano rubio. Sabía que tenía energía más que suficiente para volver por su cuenta, pero decidió obligarla. No lo habría hecho mucho antes de que ella fuera demasiado grande para cargarla. Apreciaría los momentos mientras pudiera. Claro, ¿por qué no? Súbete, Imouto. Narumi se levantó con una sonrisa y saltó a su espalda. Sí, tenía más que suficiente energía. Ella apoyó la cabeza contra su espalda y hombros, y empezaron a caminar a casa. Volvieron disfrutando de la compañía del otro, recordando los momentos divertidos que tuvieron, e incluso los silencios que compartieron fueron silencios cómodos. Los dos estaban completamente cómodos el uno alrededor del otro. Estaban en uno de esos cómodos silencios, Naruto casi pensando que Narumi estaba dormida, cuando de repente se animó. ¿En Ni-chan? Estoy sintiendo un mal presentimiento. Parece que mucha gente se siente muy triste o asustada. ¿Sus sentimientos están desapareciendo uno a la vez? Ni-chan está pasando algo malo. Está cerca de donde vive Sasuke. Le gritó a Naruto. Recordó cómo sus sentidos habían salvado a Inata de ser secuestrada en el pasado, e inmediatamente despegó. Recientemente había sentido algunas vibraciones extrañas del clan Uchiha. El extraño comportamiento de Itachi y la desaparición de Shisui lo pusieron nervioso. Algo grande estaba pasando. Cuando se acercaba al complejo, podía sentir que las firmas de los chakras desapareciban, una por una. Aceleró para llegar al complejo más rápido. Cuando llegó a las puertas, se sorprendió, inmediatamente puso una mano sobre los ojos de Narumi. No podía ver esto. En el complejo de Uchiha había sangre por todas partes. Sangre en las calles, sangre en las paredes, sangre en los tejados, no había una superficie que no tuviera sangre en ninguna parte. También se ensuciaron cuerpos de shinobi civiles por todas partes. Quien los hubiera matado no había discriminado a los niños, los ancianos, los civiles o los shinobi. Todos recibieron el mismo trato en su sacrificio. Narumi. No mires dentro del complejo, ¿vale? Quiero que te escondas. ¿Recuerdas el escondite shinobi que jugamos? Escóndete así, ¿vale? Instruyó a Narumi con calma. No quería que entrara en pánico, así que tuvo que mantener la calma. A pesar de su comportamiento tranquilo, Narumi podía sentir que algo terrible había sucedido. Su voz tembló mientras respondía. Ok, Ni-chan. Vale, bien. Ahora vete. Naruto la envió a esconderse, mientras cerraba los ojos y comenzaba a enfocar su chakra del viento en todo el complejo. Una vez que sintió cada firma de chakra en el complejo, cruzó los dedos en un sello de mano en forma de cruz y gritó su jutsu. Tahuukagebunshin no jutsu. Técnica de clonación de múltiples sombras, formó tantos clones de sombras como pudo, mientras permanecía en condiciones de combate, que era de alrededor de 50, un número enorme para cualquiera. Incluso el sandaime en su mejor momento podría formar 20 más o menos. Corrieron en todas las direcciones a su velocidad más rápida, que fue bastante rápida. El Naruto original sintió las firmas de chakras que le importaban, agrupadas alrededor de una casa. Se fue corriendo en esa dirección. Los clones de Naruto encontraron varias ambú extrañas masacrando a los civiles. Había estado en la ambú durante un tiempo, y conocía a todos en las fuerzas, al menos de pasada. No reconoció ninguna de estas ambú y decidió que debían eliminarse. Ahora, en una pelea directa, ninguna rohotambú tenía ni la más escasa de las posibilidades de ganar contra Naruto. Incluso sus clones de sombra podían derrotar a cualquier ambú raíz de nivel de Chunin, y era más que un rival para todos, excepto para el más fuerte de la ambú raíz de nivel Honin. Eso fue en una pelea directa. A Naruto le gustaba luchar sigilosamente, y con su incomparable nivel de sigilo, ninguno de los rohot tenía una oportunidad, sin importar la ventaja numérica que tuvieran. Los clones de Naruto comenzaron el proceso de asesinar sistemáticamente a la ambú raíz, tan fácilmente como ellos mismos habían masacrado a civiles. Sus clones sellaron muchos de los cuerpos de la ambú para su investigación más tarde. Danzo argumentó que su rohotambú era superior a los shinobi normales, ya que no tenían sus emociones para impedirles la realización de misiones. Esto a veces era cierto, pero eso también los hacía muy inflexibles, debido a su esfuerzo decidido por completar la misión a toda costa. En el momento en que la rubia mostró su cara, todos deberían haberse retirado, pero no lo hicieron. Tenían una misión que completar, una misión para masacrar a todos los civiles de Uchiha. A cambio de su servicio obediente, fueron recompensados con una espada en la parte posterior de sus cráneos. En la casa del jefe del clan Uchiha Fugaku sabía lo que estaba pasando afuera y se dio cuenta de que su hijo estaba detrás de todo. Itachi finalmente había hecho su elección. Sabía que el corazón de Itachi no estaba completamente en el golpe, pero no se lo esperaba. Sin embargo, no estaba enfadado ni deteccionado con su hijo. Ambos se enfrentaron a un dilema sobre la supervivencia del clan Uchiha. Fugaku había hecho lo que pensaba que era mejor para su clan, y lo había puesto todo en lo que creía que era correcto. Su hijo había hecho lo mismo. Sabía que Itachi tenía que tomar la difícil decisión de matar a algunos en el clan, para asegurarse de que no fuera destruido por completo. Cortar un cáncer si quieres. Lo que más le entristeció fue la culpa y el dolor con el que su hijo tendría que vivir el resto de su vida. Fugaku era un poderoso shinobi por derecho propio. A menudo se le comparaba con los Yondaime en términos de poder, y su nombre infundió miedo en los corazones del enemigo en la Tresa Guerra Shinobi. Con su mangekyo y su experiencia, era aún más fuerte que Itachi en este momento. Sabía que podía vencer a Itachi, pero decidió enfrentarse a su destino en lugar de dañar a su propio hijo. Le confiaría el futuro del clan esta noche. Fue con su esposa y compartió una mirada. Sus labios temblaban y había lágrimas en sus ojos. Le dio un beso apasionado, y los dos se sentaron a la mesa de su sala de estar, de la mano, y esperaron lo que venía. Itachi pronto deslizó la puerta de la sala de estar abierta, su sharingan ardiendo y cubierto de sangre. Miró a sus padres que habían aceptado su destino. Eso solo hizo que lo que estaba haciendo fuera más difícil. Siento haberte llevado a esto, hijo mío. Fugaku se lo dijo a Itachi. Sé lo amable que eres y lo mucho que te duele. Ojalá hubieras estado de nuestro lado, pero sé que has elegido hacer lo que creías que era correcto. Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti, pase lo que pase esta noche. Las lágrimas que Itachi había estado sosteniendo finalmente estallaron, mientras apretaba los puños con tanta fuerza que comenzó a extraer sangre. Te tosan, no llores, hijo mío. Haz lo que hay que hacer. Te dejo el futuro del clan a ti. Solo por favor, perdona a tu hermano. El cuerpo de Itachi tembló mientras lloraba, pero asintió. Fugaku se puso de pie y caminó hacia Itachi. La mano de Itachi tembló mientras levantaba su espada. Forzó su estrechar de manos a golpear al hombre que había admirado toda su vida. Te quiero Itachi, eres mi primogénito, mi orgullo. Dijo Fugaku mientras lo derribaban. Tenía una sonrisa en la cara mientras moría. Se volvió hacia su madre, que tenía una cara valiente, pero seguía llorando por la muerte de su amada, y el dolor que sentía su hijo. Te quiero, cariño. Estoy muy orgulloso de ti. Por favor, cuida de tu hermano. Yozó a Itachi. Ella se puso de pie y le ahuecó las mejillas con sus manos temblorosas y le dio un tierno beso en la frente. Ella lo abrazó, esperando el golpe que llegara. Itachi no podía soportar la idea de matar a su amable y gentil madre, pero tuvo que hacerlo. La apuñaló y la sangre comenzó a derramarse de su boca mientras caía de rodillas. Itakias levantó la espada por encima de su cabeza y bajó su espada para acabar con la vida de la mujer que lo había dado a luz, que le había dado todo el amor que podría haber pedido, que lo había levantado y nutrido. Su espada fue detenida a mitad del columpio por un shinobi rubio, que detuvo la espada de Itachi con la suya propia. Naruto siguió inmediatamente con una patada devastadora en el pecho de Itachi, que lo envió a través de las paredes de la casa y a su espalda en la calle. Naruto formó un clon de sombras y se apresuró a continuar su lucha. Sasuke bajó las escaleras y abrió la puerta de su sala de estar, frotándose el sueño del ojo. Tousan. Kaachan. ¿Qué es toda la conmoción que hay? Dejó de hablar cuando vio a su padre, muerto en el suelo, y a su madre, llorando en silencio con sangre que salía de su boca. Naruto se paró sobre ella con un sello. N-Naruto Ninisan. ¿Qué está pasando? ¿Por qué haces esto? ¿Has matado a Tousan? ¿Has matado a Kaachan? Sasuke tartamudeó de miedo y confusión. Acabo de llegar y salvé a Mikoto Obachan, ¿vale? Ahora cállate, necesito concentrarme. El clon colocó el sello sobre la puñalada de Mikoto y centró su chakra en el sello. El sello dividió el chakra del clon de sombra en chakra yin y yang. Luego dirigió el chakra yang a la red de chakras de Mikoto, dándole la vitalidad que necesitaba para aguantar, mientras el chakra yin cerraba su herida. Se desmayó, pero viviría. El clon desapareció en una botanada de humo cuando se agotó todo el chakra. Sasuke vio desaparecer el clon después de curar a su madre, y sabía que Naruto estaba diciendo la verdad, y vino a ayudar. Miró fuera del agujero de la pared y vio a Naruto participar en un feroz duelo con Itakias, que estaba cubierto de sangre de pies a cabeza. Entendió entonces que era su amado hermano quien había matado a su padre, e intentó matar también a su madre. Su corazón y su mente empezaron a romperse, mientras gritaba de dolor. Narumi se había estado escondiendo justo fuera del complejo, como su hermano también le había dicho, pero cuando sintió un dolor indecible de una fuente muy familiar, no podía permanecer escondida. Peligro o no, estaría ahí para el chico que veía como hermano. Sasuke estaba llorando por el cuerpo inconsciente de su madre, cuando sintió un abrazo a su alrededor y vio un destello de rojo. Miró y vio a su mejor amigo abrazándolo, llorando. También se aferró a ella y empezó a llorar con ella. ¿Por qué demonios haces esto? ¿Qué te ha pasado? Naruto le preguntó a Itachi, incluso mientras se enfrían. Itachi era mortal con la espada, pero Naruto era aún mejor. Itachi tenía su Sharingan para rastrear los movimientos de Naruto, pero incluso con esa ventaja, estuvo en el lado defensivo todo el tiempo, incapaz de igualar la habilidad de Naruto. Apenas lograba desviar o bloquear los implacables golpes de Naruto. Es hora de poner fin a esto. Itachi gritó mientras su Sharingan se transformaba en su Majekyo Sharingan con patrón de molinete de tres puntas. Tsukuyomi. Gritó mientras miraba a Naruto a los ojos. Los ojos de Naruto se acristalaron y se quedaron quietos. La Ambu había sentido la perturbación en el complejo de Uchiha y había venido a investigar lo que estaba pasando. Al ver la masacre, se sintieron extremadamente perturbados y buscaron cualquier signo de vida. Sintieron que había una pelea a poca distancia y se apresuraron. A lo lejos vieron a dos figuras luchando. Cuando llegaron al lugar, vieron a uno de sus capitanes apuñalar a su otro capitán por el estómago, con sangre saliendo volando de su boca y de espalda. Oni-chan. Nooo. El grito de Narumi sonó fuerte hasta altas horas de la noche, y Naruto cayó al suelo, sangrando mucho, y la Ambu se apresuró a salvar a su capitán. Itachi tomó esta apertura para escapar. Narumi empujó a la Ambu fuera del camino y cayó sobre su hermano, llorando. Oni-chan, no puedes morir, eres todo lo que tengo en este mundo, la pelirroja lloró amargamente, mientras la Ambu la alejaba para entregar primeros auxilios a su capitán, que estaba sangrando lentamente. Sus ojos azules se cerraron lentamente. Lo último que vio antes de quedar inconsciente fue la luna llena que colgaba sobre el complejo. Parecía más roja de lo habitual, como si la sangre de los Uchiha también hubiera salpicado sobre él. Nota de la autor y hay otro capítulo del hermano de Hinchuriki. La masacre de Uchiha. Espero que os haya gustado mi opinión al respecto. Quería cubrir algunos agujeros de la trama que hice antes, así que volví e hice un pequeño cambio en la historia y también le di a Fugaku un mangekyo. Como no se describió nada sobre la habilidad mangekyo de Fugaku, le inventé una. No quería quitarmelo del culo por completo, así que basé su poder en las habilidades existentes de mangekyo. Lo llamé el Ojamatsumi, continuando con el tema de los poderes de mangekyo que llevan el nombre de dioses japoneses, y combinando aspectos de Kamui y Tsukuyomi. Básicamente es una versión más débil de Tsukuyomi en algunos aspectos, en lugar de tener la capacidad de controlar todos los aspectos del genjutsu, como el tiempo y el espacio, solo puede controlar una cantidad limitada de aspectos, como otros genjutsu. Su fuerza está en su capacidad para afectar a varias personas a la vez, siempre y cuando hagan contacto visual. En lugar de afectar a sus sentidos, en realidad teletransporta su espíritu a una dimensión diferente, similar de alguna manera al jutsu mental del Yamanaka, o a la capacidad de Kato Dan para separar su espíritu de su cuerpo. Espero que no creas que es demasiado op. Sin embargo, no importa, ya que no volverá a aparecer en la historia, a menos que cambie de opinión. Si lo hago, intentaré pensar en algunas debilidades para ello, para equilibrarlo. También habrá un nuevo formato para la votación. Si quieres que tu voto cuente, tendrás que usar el formato. Este es el formato. Voto. Elección 1, barra, elección 2, barra, elección 3, ejemplo. Voto. Shizune, barra Izumi, barra Mei. Aquí están las puntuaciones del voto de emparejamiento de Naruto. Pronto también publicaré una nueva votación para Naruto. Shizune 84, Samui 52, Izumi 44, Mei 54, Anko 39. Estoy cada vez más ocupado estos días, así que no sé si podré actualizar tan a menudo como antes, pero haré todo lo posible para escribir tan a menudo como pueda. Gracias por leer a todos. Pronto intentaré volver con un nuevo capítulo. Por favor, deje un comentario o una reseña. Hasta la próxima. Fin del capítulo.